Un saludo fraternal, que en mí vean a todo mi país Costa Rica, un saludo fraternal para todos ustedes. Quiero comentarles, quiero contarles a grandes rasgos, cómo sucedió todo esto en mí. En el año 2011, el 8 de abril, sufrí un fuerte dolor de cabeza, el cual fui llevada al hospital. Era un dolor de cabeza muy extraño, muy fuerte, algo no normal, por lo que le pedí a mi esposo que me llevara al hospital. Pero inmediatamente a ese impacto cerebral, extrañamente perdí el movimiento de mi cuerpo. Me llevaron al hospital, pero se me catalogó en ese momento, se me diagnosticó, perdón, que era estrés por cansancio. Entonces, me inyectaron para quitarme el dolor de cabeza y me dieron otro medicamento para quitarme el vómito que tenía. Así me mandaron para la casa. Más tarde tenía que asistir a la universidad, tenía una conferencia esa noche, pero me sentía bastante mal. Caminaba con dificultad, me sentía bastante mareada. Y le dije a mi profesora que no me sentía bien, pero en fin, pude dar la conferencia. Regresé a mi casa, me dice mi esposo, Como te sientes tan colapsada de trabajo, te voy a llevar fuera de la ciudad de San José para que te distraigas un poco. Nos fuimos con nuestros hijos, pero el dolor de cabeza estaba persistente. De hecho, ese día sufrí una caída muy fuerte, pero nunca me imaginé que fuera parte de lo que me estaba pasando. Regresé a San José el martes siguiente, pero el dolor de cabeza era persistente. Fui donde una farmacéutica, le dije que podía hacer por mí. Me dijo, no puedo hacer nada, vaya a emergencias para que la vea un médico. Entonces contactamos con un médico que es amigo de mi esposo. Él inmediatamente me vio. Me estuvo haciendo unos estudios físicos. Fue cuando me dijo, Flori, tienes un derrame en el cerebro. Yo me quedé impactada, estaba muy asustada. Me dice, tengo que internarte de inmediato. Así fue, me internaron en el hospital Max Peranta de la provincia de Cartago. Y de ahí me trasladaron al hospital de San José de Central, que es el Calderón Guardia, porque en el hospital de Cartago no hay servicio en neurocirugía. Cuando llegué al hospital Calderón Guardia, fui internada en cuidados intensivos. Yo estaba muy asustada porque no comprendía nada de lo que me sucedía. Me dijeron, tenemos que prepararte para hacerte una arteriografía. Yo estaba muy asustada. Recuerdo muy bien que llegó un sacerdote y me dio los santos odios. Le pedí a mi esposo que llevara a mis hijos para despedirme de ellos. A mis hermanos, a mi mamá. De ahí fui llevada a la sala, siempre pidiéndole a Dios que guiera las manos del médico que me iba a hacer el procedimiento. Recuerdo que tenía en esta mano una postalita de Juan Pablo II. Yo soy alérgica a la anestesia. Entonces, obviamente, sentía el dolor que me estaba causando que me abrieran la piel y que me hicieran el procedimiento. Yo soportaba el dolor. Yo le dije al doctor, dame algo para morder porque está doliendo. Entonces, él me dio un pañito para que mordiera. Yo estaba rezando mientras él hacía el procedimiento. Cuando terminó horas después del procedimiento, me dice, Floribet, lamentablemente no pude hacer nada. No pude cerrar el goteo que tienes en tu cerebro. Está en un lugar inaccesible. Aquí en Costa Rica no podemos hacer nada. Si quieres que te operen, tienes que ir a México o a Cuba para que te realicen esa operación. Pero nosotros, económicamente, no podíamos solventar esa operación. Aunque la hermana de mi esposo tiene 20 años de vivir aquí en México, ella corrió buscando un hospital. Ella se averiguó dónde podían llevarme. Ella me ofreció su casa para que estuviera aquí mientras hacían esa operación. Pero en realidad no lo hicimos, no lo pudimos hacer. Quedamos en las manos del señor. Para cuando me llevaron a mi casa, el doctor me dijo, otro de los médicos que me atendían, me dibujó en la sábana de mi cama, me dice, tú tienes esto, este es tu aneurisma, él va a estallar, tal vez en cinco minutos, en una semana, pero tu vida está para un mes, en un mes esto va a explotar, no hay posibilidades de que vivas. Yo empecé a llorar y le decía a mi esposo que me ayudara, que yo no me quería morir. Entonces me aferraba con mucha más razón a Juan Pablo II. Segundo, me aferré de una manera que era, y yo le decía a Juan Pablo, tú que estás tan cerca de Dios, ayúdame, dile a Dios que escuche mis súplicas, porque yo no me quiero morir. Yo siempre le pedí a él, porque él es un santo, y yo indigna como soy. El Señor se escuchaba sus súplicas. Así pasé ese tiempo, asustada, horrorizada, llegué a mi casa, viendo el sufrimiento de mis hijos, el horror en sus caritas, el sufrimiento de mi esposo, yo durmiendo, pasaba siempre sedada, sedada, para que el impacto me diera dormida, porque el doctor dijo, cuando te dé eso, va a ser muy fuerte, tienes que estar durmiendo. Le decían a mi esposo, no la saques de la casa. Tiene que estar en la casa, porque en cualquier lado puede darle la crisis. Así pasé los días, y estaba asustada porque se acercaba el mes, y yo decía, Dios mío, ya se acerca el momento. Dame, Señor, tengo fe en ti, tengo mucho miedo, pero aumenta mi fe. Dame fortaleza para soportar el momento que viene, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Así llegó el momento de la beatificación, yo asistía a la iglesia siempre, aún estando enferma y con mis problemas físicos. Yo iba a la iglesia, mi esposo siempre me llevaba, nunca dejé de asistir. Bueno, cuando llegó el día de la beatificación de Juan Pablo II, estaba bastante delicada. Yo quería asistir al Estadio Nacional, donde se estaba haciendo una vigilia para la conmemoración de la beatificación. Mis hermanas fueron mis sobrinos. Yo quería ver la transmisión por televisión, pero por los medicamentos. Yo le decía a mi esposo que no me los diera, pero sin embargo tenía que tomarlos, era así como tenía que llevarse el orden. Sin embargo, solo Dios sabe cómo me desperté esa noche. Me desperté y logré ver la beatificación, vi a la monja con su reliquio. Para mí fue sorprendente. Era Benedicto XVI, dando la misa, cuando él declaraba al Beato Juan Pablo II. Fue un momento impactante para mí y me quedé dormida. Para cuando yo desperté al día siguiente, fue el momento más grandioso de mi vida. Me desperté al día siguiente, eran las ocho de la mañana, cuando escuché una voz en mi cuarto que me dice, levántate. Y yo estaba tan sorprendida que me quedé viendo alrededor y decía yo, Dios mío, yo estoy sola. Y vuelvo a escuchar la voz. Pero para ese tiempo, el periódico local de Costa Rica sacó un suplemento en conmemoración a Juan Pablo II. Entonces yo lo puse de frente de mi cama, sobre el televisor. En ese cuadro él tiene sus manitas levantadas y vuelvo a escuchar esa voz. Me dice, levántate, no tengas miedo. Pero esas dos manos se sobresalieron del cuadro y me indicaron que me levantan. Entonces yo le contesté, sí, señor. Me levanté de mi cama desde ese día hasta hoy. Pero no fue que Dios me sanó físicamente inmediatamente ahí ese día, no. El Señor primero trabajó en mi parte espiritual. Me quitó el miedo, me quitó la agonía, pero me dio una paz que ustedes no se imaginan, pero una certeza de que estaba sana, estaba segura, que estaba sana, aunque tenía mis defectos físicos, estaba segura que estaba sana. Y así pasó el tiempo. Yo a los días le conté a mi esposo, porque yo tenía miedo de decirle a la gente lo que me estaba pasando, porque me van a creer loca. Era una mujer con medicamentos muy fuertes que iban a pensar de mí, que estoy loca, que estoy trastornada, que estoy escuchando cosas. Y sin embargo pasó el tiempo y Dios seguía marcando un camino en mi vida. Para julio del 2011 llegó una reliquia a Juan Pablo II a la iglesia de Paraíso en Cartago. Saliendo de misa fuimos a verla. Llegamos tarde. Sin embargo, el sacristán me dijo, puedes venir mañana a las 8 de la mañana, se abre de nuevo la exhibición, pero apareció un hombre y me dice, ¿qué les puedo servir? Yo le dije, vengo a dar la reliquia. Y me dice, adelante, pase. Era el sacerdote de esa parroquia que sin conocerme, ya a las 8 y media de la noche me permitió ingresar a la parroquia. Para mí fue de verdad un milagro que me permitiera entrar. Y me dice, ¿quieres tener la reliquia? Sí, claro. Pero yo no le había dicho nada. Me la da y me dice, aquí está el cardenal de Cracovia que la trajo, ¿quieres conocerlo? Le digo, sí, claro, por supuesto. Me dice, es que el sacerdote está descansando. Entonces, te mandó esta postal y lee lo que dice adentro. Viene en polaco, pero te lo voy a decir. Y me pone, no tengas miedo. Entonces, yo inmediatamente a eso reaccioné y dije, yo, Dios mío, otra vez esas palabras de nuevo, escucharlas. Para mí fue algo grandioso. Le dije al sacerdote, ¿puedo venir? Al día siguiente a dejarle flores al altar de Juan Pablo II. Me dice, él claro que sí, con mucho gusto. Así lo hicimos. Compramos una fotografía muy grande de Juan Pablo para ponerla en ese altar, para que la tuvieran ellos ahí, en ese altar que se había hecho Juan Pablo II. Así sigue yendo. para cuando yo salí del hospital y me dicen que tengo un mes de vida, pasó algo tan ilógico, típico de mi país, pienso, o del Seguro Social. Me dicen que tengo un mes de vida y me dan, y me dan un, una cita de un examen para siete meses después. Entonces, me quedo sorprendida y le digo, Dios mío, van a hacer una exhumación de mí. Porque me parecía ilógico que me digan, tienes un mes de vida y me den una cita para siete meses después. Pero el Señor tenía algo dispuesto, diferente para mí. Se me permitió y me permitió hacerme ese examen. Que para la honra y la gloria del Señor estaba bien. Ver a mi médico cuando revisaba ese examen, verlo sorprendido como sacaba el CD, como leía la hoja y no daba razón a lo que veía. Él solo movía la cabeza y yo le decía, doctor, pero ¿qué estás viendo? Y le insistí tantas veces que terminó por decirme, nada, no estoy viendo nada, no tienen nada. Le digo, yo sé, yo estoy sana. Entonces, ya era diferente. Para mí fue diferente. Porque dije yo, Dios mío, ahora ya no es solo lo que yo digo que me siento sana. Es porque ya tengo con que comprobarlo. Porque lamentablemente, para el ser humano, solo lo que diga la boca no es creíble. Hay que tener un documento que indique esa realidad. Entonces, ya yo lo tenía. Entonces, dije yo, Dios mío, yo tengo que dar testimonio de esto al mundo. Quiero que el mundo se dé cuenta de la misericordia del Señor, de que el Señor existe, que es grande y maravilloso, porque he orado una misericordia en mí. Así fue como yo, para febrero del 2012, empecé a escribir el testimonio en la página de Carlos Boitila. Más, nunca sabiendo la magnitud que iba a tomar ese testimonio, yo quería proclamar al mundo. Y así lo hizo el Señor. El mundo se dio cuenta de su grandeza. para cuando yo escribí ese testimonio y el Congreso de la Postulación, tres meses después, me busca y me dice que si yo puedo hacerme más exámenes que corroboren lo que yo estoy diciendo. Yo le dije, por supuesto. Se me vuelven a practicar todos los exámenes una y otra vez. Se los envío a Roma y me contestan cuatro meses después. ¿Usted cree posible que venga usted a Roma? Yo quedé impactada porque nunca he salido del país. Imagínese lo que es ir a Roma. Me dice, necesitamos que te vean médicos que no te conozcan en un país neutral donde nadie sepa quién sos. Queremos verificar la verdad de todo esto. ¿Te vuelves a hacer los exámenes? Y por supuesto. Yo le dije que sí. con el pesar de mi mamá porque yo sabía que lo que me iban a hacer ese procedimiento puede ser peligroso de nuevo. Volver a manipular mi cerebro es algo muy peligroso. pero sin embargo así lo hice porque si las cosas del Señor tienen que ser así se deben de ser y si Dios me dio vida porque yo no le voy a dar un poco de mí al Señor y si así tenía que hacerlo así lo hice. el Señor me dio la oportunidad de vivir y si yo tenía que sacrificar mi vida para que el mundo sepa que Él existe así lo iba a hacer yo así lo hice y para la honra y la gloria del Señor de nuevo mis exámenes dan la certeza de que mi cerebro nunca existió un aneurisma ni siquiera hay un rastro de que en algún momento yo padecí de esa enfermedad. Para mí eso fue un momento grandioso hoy hace un año estaba yo en Roma casualmente celebrando la misa de Juan Pablo II en Roma hace un año estuve yo ahí pero en ese momento estaba muy enferma me volví a enfermar regresé a Costa Rica muy grave y me volvieron a internar en el hospital cuando me internan me dicen que en el procedimiento quirúrgico que se me efectó se me alojó una bacteria en el corazón por lo cual estaba bastante delicada se me hicieron toda clase de exámenes duré 15 días internada viendo ver cuál era la bacteria que tenía fue algo bastante doloroso pero lo que más me impactó en ese momento fue la reacción de uno de los médicos que me llegó a ver cuando me dice ¿cómo se llama? le dije yo Floribet usted es la que anda diciendo que Juan Pablo II le hizo milagro le dije yo sí yo dije que Juan Pablo II intercedió por mí ante Dios para hacerme el milagro porque él me pregunta eso porque cuando yo estuve yendo al hospital continuamente los médicos me decían ¿por qué viene usted aquí? yo tenía un aneurisma me dice ¿cómo que tenía? ¿dónde? le realizaron la operación entonces me corrían el pelo para ver dónde estaba la operación y yo no, no tengo entonces Dios me sanó entonces me vuelven a ver como siempre con esas miradas incrédulas y burlistas entonces al decir eso ya todo el mundo tenía un antecedente conmigo era la loca que estaba internada en el piso arriba porque Dios la había sanado para cuando él llegó me decía me dijo que fue lo que más me llamó la atención mujer no te ves enferma otra vez en esta cama ¿dónde está Juan Pablo II? ¿dónde está? dígame ¿dónde está? entonces yo inmediatamente me asusté y lo volví a ver y dije señor pensé para mí no es él quien me está hablando entonces le dije yo si usted quiere creerme créame y si no me quiere creer no me crea pero yo dije señor en este momento confirmo que sigo de tu mano porque si yo me alejo de ti señor me pierdo y el señor me vuelve a hacer el milagro de que al día siguiente se me dé la salida sin que nadie supiera porque esta mujer se volvió a enfermar simple y sencillamente yo dije señor estás probando mi fe pero sigo confiando en ti y el señor me sacó adelante de nuevo aquí estoy soy el testimonio de su grandeza no soy la mujer no soy una mujer importante solo soy un testimonio de su grandeza de que él existe de que sin fe no se mueve nada porque la vida sin Dios no es vida esa es mi testimonio muchas gracias aplausos gracias aplausos de su no 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 Gracias por ver el video.